París, Francia. En su segundo cumpleaños en la capital francesa, el brasileño Neymar volvió a organizar este lunes una fiesta. Con gran pompa, a la que acudieron sus compañeros del París SG, pese a que el jugador está lesionado y se desplaza con muletas. Neymar, lesionado en el pie derecho, reunió a su familia, compañeros de equipo y a un grupo de celebridades en la víspera de su 27 aniversario, en el muy chic pavillon Gabriel, cercano a los campos. Eliseos. Neymar llegó apoyándose en unas muletas de color rojo vivo, a conjunto con el dress code de la velada. A la fiesta se esperaban unos 200 invitados, entre ellos el DJ francés Bob Sinclair, el cantante brasileño Wesley Safadao, o el reciente campeón del mundo de surf, Gabriel Medina. La fiesta, llamada Nuit Rus, Noche Roja, se celebra dos días antes de los octavos de final de la Copa de Francia, que el PSG jugará contra un equipo de tercera, el Bill Frank Sur Saône, en el Estadio de Lyon, donde el domingo perdieron 2 a 1 contra el OLI, el precedente aniversario del brasileño. Provocó polémica. El capitán del FC Sotaux, que entonces iba a ser el rival del PSG en la CUP, calificó. De falta de respeto, lo que hicieron los parisinos. Las críticas no impidieron al PSG ganar por 4 a 1.